hola que tal a todos a todas vamos a por nuestro entrenamiento de hoy vamos a hacer tonificación vamos a hacer tonificación con una pelota pequeña seguro que tienes alguna de tu chiquillo de chiquilla de tu sobrino o tuya siempre tenemos algún valor o algún balón de playa también es verdad que nos puede servir un cojín si tenemos un cojín cuadrático que ahora lo traeré también te puede servir a falta de pelota pero si es una pelota es mucho más cómodo para los ejercicios que vamos a hacer entonces vamos allá vamos a tonificar piernas glúteos y abdominales vamos para allá bueno vamos a empezar como os comenté un cojín también nos puede valer si es un poquito más grande mejor lo voy a dejar para dar alguna opción por si acaso no tienes valor entonces vamos a dejar de momento nuestro cojín nuestro valor prepárate tu música para calentar venga hombros vamos a calentar me preparo el timer ya está preparado eso es vamos brazos dos tres cuatro cinco seis siete al otro lado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho rodilla uno dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho bien estiramos estira primero un lado estira rodilla la otra flexionada y vamos al otro lado muy bien ahí estira estira el centro y relaja bien suelta tus brazos suelta tu cuello flexiona rodillas y sube despacio bien quédate en tus rodillas estoy todo de ladito trabaja un poquito espalda redondeo redondeo relajo redondeo relajo redondeo relajo redondeo y relajo muy bien vamos arriba vamos a coger nuestro balón vale recuerda que este balón es para clases de pilates pero esta vez lo vamos a utilizar nosotros para esta clase de tonificación así que vamos a seguir calentando estira sube rodilla y voy al otro lado uno dos tres cuatro cinco seis siete ahora estira uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho abre vamos a una rodilla uno dos calentando tres cuatro cuatro cinco seis siete al otro lado vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho muy bien empezamos primero pies rectos empezamos con sentadilla metemos ese ombligo apretamos ese glúteo uno dos tres cuatro cinco seis siete quédate ocho y baja al centro de los brazos quédate en rebote aprieta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho más ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno bien vamos ponemos balón entre las rodillas queda una pequeña separación vamos con pierna hago sentadilla pero cuando hago sentadilla también aprieto rodillas vamos uno uno aprieta dos cuatro cuatro cinco cinco voy a hacer el ejemplo si tenemos un cojín seis ahí siete tiene la misma sensación vale ocho si es uno más gordito mejor ocho sigue siete seguimos con mano seis muy bien cinco vamos cuatro tres dos quédate ahora sube vamos con los platones uno los dos 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 uno de estos dos mete un migo tres vamos un capítulo cuatro cinco cinco seis estamos zijn ocho muy splash muy bien relaja un poquita ya nos estamos ayudando ahora de una resistencia vale nos tumbamos así en la pared de la espalda Ponemos ahí piernas, ¿vale? Y ahí trabajamos con la espalda bien recta, apretando. Uno, dos, tres, cuatro, espalda bien apoyada en la pared, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. ¿Qué te parece una serie más? Espera, aprieta ombligo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, duele, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. ¿Vale? ¡Guau! Abductores, suelo péndico. ¿Vale? Vamos ahora, pies abiertos, ahí. Uno, eso es, dos, muy bien, tres, baja atrás, cuatro, eso es, cinco, vamos, seis, venga, siete, vamos, ocho, ocho, venga, siete, muy bien, seis, vamos. Cinco, abre, cuatro, eso es, tres, muy bien, dos, uno, quédate y coge el balón por detrás. Venga, para que estires la espalda, acuérdate de meter el ombligo para que no se caiga el lumbar. Sigue rebote y ahora quédate los dos talones. Uno, coge el balón por detrás. Dos, venga, tres, cuatro, vamos, cinco, eso es, seis, muy bien, siete, ocho, arriba. Y va bien. Volvemos a la pared. Ahora lo vamos a poner debajo de rodillas. ¿Vale? Espera un poquito. Si trabajamos con ombligo, con cojín, es lo mismo. Por eso digo una almohada, cojín, algo más gordito, ¿vale? Voy a trabajar muy buena. Deja, levantada y aprieta. Dos, tres, cuatro, ombligo, cinco, dentro, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos al otro lado. Venga, apretando ese ombligo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Muy bien. Llamar esas piernas, ¿eh? Pues vamos por ese glúteo. Venga. Vamos por glúteo de rodillas. Bien. Yo me pongo una toalla en las rodillas. Ponte tú cómodo. Vamos a poner el balón y lo apretamos con el gemelo. ¿Vale? Sin soltar. Uno, dos. Recuerda aquí tu ombligo activo. No arque la espalda, ¿vale? Cuatro, cinco, seis, vamos, siete. Eso es. Ocho, ocho. Venga. Venga. Siete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, venga. Dos, uno. Quédate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Vamos a la otra. ¿Vale? Recuerda que si trabajas con un cojín, haces lo mismo, ¿vale? Lo aprietas ahí y trabajas, ¿vale? Venga. No te olvides. Valor un cojín. Venga. Vamos. Ombligo fuerte. No lo dejo caer. Estira los brazos fuertes. Caeta mirando al suelo. Venga. Venga, yo te cuento. No pasa nada más en la pantalla. Este es el ejercicio. Dos, tres, vamos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, vamos. Vamos. Siete, seis, cinco, venga. Cuatro, tres, dos, quédate arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Cambiamos. Balón, ¿vale? Cambiamos ahí. Apoyamos. Tengo la pierna derecha, apoyo el codo izquierdo. El otro brazo destino a un lado para que la rodilla pueda ir al hombro. No sueltes el talón. El balón. Dos, eso es. Tres, cuatro, cinco, venga. Seis, siete, vamos. Ocho. Nueve. Nueve. Y diez. Muy bien. Vamos al otro lado. Recuerda, apoya el codo derecho, voy a la pierna izquierda. El otro brazo lo abres, ¿vale? Venga. Ahí. Rodilla al hombro. Uno. Dos. Eso es. Tres, vamos. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Cinco. Eso es. Seis. Muy bien. Siete. Vamos. Ocho. Venga. Nueve. Y diez. Eso es. Muy bien. Bien. Nos vamos del ladito. Seguimos. Ahí. Cógelo. Brazo. Hombro. Sube. Uno. Dos. Que no se caiga el talón. El balón. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Siéntate. Para que se relaje de sus glúteos. Vamos. 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 Al otro lado. Venga. Uno. Dos. Tres. Venga. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Bien. Vale. Ahora sí. Nos tumbamos primero del ladito. Bien. Vamos. De lado. Es importante tu cuello relajado en el codo. Vale. La otra pierna estirada. Vamos. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuerpo recto. Ombligo fuerte. Esa mano termina de estabilizar. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Rebote. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Misma pierna. Pon el balón delante. Y la pierna. Aprieta. Uno. Aprieta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Aprieta. Siete. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Vamos al otro lado. Bien recto el cuerpo. Relaja el cuello. Ponemos atrás. Ombligo fuerte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Quédate. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Rebote. Ocho. Nueve. Y diez. Tres. Palo delante. Pon el pie. Vamos. Rebote. Uno. Dos. Rebote no. Aplica. Perdona. Tres. Cuatro. Aplica. Cinco. Hacia el suelo. Seis. Siete. Aplica ombligo. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Eso es. Bien. Para el suelo. Para tumbarnos. Voy a decir que yo prefiero quitarme las zapatillas. ¿Vale? Se controla mejor el balón. ¿Vale? Vamos a quitar más. Muy bien. Ahí. Rodillas. ¿Vale? Esperar un poquito. Tengo la tuya. Vamos allí. Balón entre las rodillas. ¿Vale? Apriete ese balón. Sube. Glúteo. Uno. No tocas el suelo. Dos. Eso es. Aprieta. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Eso es. Seis. Muy bien. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Vamos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Rebote. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bien. Bien. Uno más. Uno más de glútea. Cogemos balón. Subimos cadera. Te quedas arriba. Baja deditos. ¿Vale? Y sube. Uno. El glúteo arriba. Dos. Hombros. Activa ese ombligo para que no se cargue el lumbar. Cuatro. Cinco. Deditos abajo. Seis. Vamos. Siete. Vamos. Ocho. Venga. Ocho. Siete. Sigue. Seis. Vamos. Cinco. Sube cadera. Cuatro. Tres. Aprieta el balón. Dos. Uno. Bien. Bien. Vamos al otro lado. Este pica un poquito. Es muy importante que el ombligo esté dentro para que no se cargue el lumbar. Sube cadera. ¿Lo tienes? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Esa es. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Vamos. Tres. Dos. Uno. Eso es. Abraza un poquito las rodillas. Que estires el glúteo. Bien. Abraza. Empezamos con el abdomen. Coge balón. ¿Vale? Lo ponemos atrás. Apóyate. Aquí ya está el ombligo trabajando. Vamos. Subo. Uno. Baja todo lo que puedas. Dos. Baja. Tres. Aprieta con el lumbar el balón hacia el suelo. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cuatro más. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Quédate. No te dejes así. Suelto. Aprieta su ombligo. Apoya manos. Sube piernas. Uno. Dos. Tres. Aprieta con el lumbar el balón para que no se cargue el lumbar. Nueve. Diez más. Vamos. Uno. Dos. Relaja hombros. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Sube. Descansa un poquito. Descansa un poquito. Ahí. Descansa tu espalda. Eso es. Volvemos. Balón. ¿Vale? Y hago un brazo. Uno. El otro. Dos. Apretando el ombligo. Tres. Brazo. Cuatro. Vamos. Cinco. Venga. Seis. Sube. Siete. Vamos. Ocho. Venga. Nueve. Diez. Diez. Diez más. Vamos. Uno. Dos. Tres. Venga. Cuatro. Sigue. Cinco. Seis. Eso es. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Ahí. Apretando el ombligo. ¿Vale? Vamos. Subo piernas. Ahí. Abre y cierro. Uno. Dos. Apretando el ombligo. Tres. No debes de durar el lumbar. Cuatro. Cinco. Seis. Abre rodillas. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Arriba. Bien. Balón. Por eso comentaba. ¿Vale? Sin zapatillas. Tienes mejor tacto. ¿Vale? Estiro. Subo. Flexiono. Recojo. Estiro. Subo. Bajo. Recojo. Estiro. Subo. Bajo. Recogemos. Estiro. Subo. Bajo. Recogemos. Estiro, subo, bajo, recojo. Estiro, subo, bajo, recojo. Estiro, subo, bajo, recojo. Venga. Estiro, subo, bajo, recojo. Estiro, subo, bajo, recojo. Estiro, subo, bajo, bajo y recojo. Quédate allí con los pies. Quédate. Venga, vamos arriba ahora. Abdominales. Deja un pie apoyado. El otro fuera. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, estabiliza la otra pierna con el equilibrio, activando todo tu cuerpo. Ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos. Ocho, nueve y diez. Queda la pierna arriba. Sigue la misma. Abre. Uno. Cuidado. Espalda. No se balancea ni se gira. Solo pierna. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos de pie. Vamos ahí. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos. Vamos. Nueve, diez más. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Quédate abajo. Estabiliza bien este centro y hombros. Uno, abre. Dos, tres, cuatro. Vamos. Vamos. Cinco, seis, siete, ocho. Aprieta. Nueve y diez. Bien. Coge balón entre los tobillos. Flexiona y estira. Uno, dos. Que no se caiga. Tres, cuatro. Venga. Cinco. Venga. Seis, siete. Vete ombligo. Ocho. Empieza a picar. Vale. Ahora que empieza a picar. Mantén unos poquitos más. Que ahora es cuando empezamos a quemar toda la grasita. Dos, tres, cuatro, cinco. Vamos. Seis, siete. Vamos. Ocho, nueve. Quédate ahí. Manos en la luca. Uno, dos. Pesa. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez más. Aguanta. Uno, dos. Venga. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Eso es. Venga. Vamos con un ejercicio más que nos da tiempo. Tonificamos este abdomen. Subimos. Tocó. No subo cabeza. Solo brazos y pierna. Dos. Tres. Cuatro. Venga. Cinco. Seis. Vamos. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora. Ahora sí sube cabeza de lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora. Ahora las dos piernas arriba. Tocas el balón. Sigues tocando con una y luego con la otra. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No separes el lumbar del suelo. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Aguantan los últimos? Sí. Son los últimos. Lo prometo. Entre los tobillos. Subo cadera. Uno. Unde el ombligo. Dos. Tres. Cuatro. Venga. Cinco. Seis. Siete. No metan las manos debajo del culo, ¿eh? Están separadas. Vamos con diez más. Aguanta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y ahora. Muy bien. Eso es. Abraza rodillas. Wow. Juntan las rodillas al pecho. Que estire ese abdomen. Que se relaje. Ahora lo estiramos. Estira brazos y piernas. Wow. Respira. Muy bien. Abraza una rodilla. Abraza. Eso es. Ahora. Esa rodilla lleva al otro lado y el brazo al otro lado. Ahí estira. Vamos a estirar esa espalda, glúteo y el rodillo. Muy bien. Eso es. Vamos al otro lado. Ahí. Y al otro lado. Vamos. Eso es. Abrazo. Ahí. Bien. Ahora las dos. Y arriba. Bien. Estira. Y extiende. Que extiende ese abdomen. Eso. Abraza las dos piernas. Redondita la espalda. Bien. Que se relaje esa espalda. Que se relaje ese abdomen. Vamos a estirar ese glúteo. Una pierna adelante. La otra atrás. Estira. Muy bien. Vamos al otro lado. La otra pierna. Estira ese glúteo. Muy bien. Hemos trabajado también abductores. Abro. Estiro. Lo que puedas. Donde notas que estira un poquito. Con eso nos vale. Ahí. Muy bien. Flexiona las rodillas. Vamos a un lado. Al otro. Relajamos espalda. Piernas. Muy bien. Eso es. Y ahí estamos. Bien. Cruza piernas. Relaja tus hombros. ¿Qué tal ha ido el entrenamiento? ¿Bien? Bueno. Con una pelota. Mira lo que podemos hacer. Recuerda. Que si no tienes un balón. Con un cojín gordito. O una almohada. Puedes precisamente. Hacerlo prácticamente igual. Lo importante. Que tonifiques. Que notas el ejercicio. Y que notes el trabajo. Espero que te haya gustado. Y si te hago ya gustado. Espero que te suscribas. Para nuevas notificaciones. Y nuevos vídeos. ¿Nos vamos? Pues nos vamos. Hasta la próxima. Venga. Hasta luego.